¡Hola, hola! Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un vídeo más de K-Drop, bienvenidos a un vídeo más de Gambling, lo que os encanta, lo que os enamora. Hoy os voy a traer el passing, que en términos de videojuegos es la manera, el camino correcto a llevar si queréis gamblear, pero no tenéis mucha pasta. Lo que yo haría, lo que yo recomiendo, ya sabéis que el gambling es gambling, no vais a ganar dinero, es puro entretenimiento. Simplemente, si en algún momento vais a abrir cajas de counter, pues es mucho mejor abrirlas en K-Drop, porque la probabilidad es mucho mayor, ¿vale? Por lo tanto, hoy vamos a abrir cajas con 20 pavos, de 20 pavos como máximo hacia abajo. ¿Qué es lo que os recomiendo yo con 20 euros? Lo primero, entráis en K-Drop, es importante que este 10% esté activo. Si no lo tenéis activo, yo lo que os recomiendo, y aunque lo tengáis activo, es que vengáis aquí, usar el código y pongáis código SIRMAZA. Cualquier código os va a dar ese 10%, pero en mi caso, si ponéis SIRMAZA, vais a entrar a participar a mis sorteos. Ahí está la gracia, que si metéis código SIRMAZA, pum, jugando 20 euros en cualquier caja de las que vamos a ver en este vídeo, aparte, entráis en dos sorteos, metéis 20 pavos en una batalla, de las que vamos a hacer ahora en cualquier caja, la que más os guste, y con esos 20 euros participáis en dos sorteos a la vez, en el del Doppler y de todas estas skins, la Icarus Fell, un Bayonetta Blue Steel y la ACA. Metéis 20 pavos en la caja que queráis, que ahora vamos a abrir cajas chulas. Y aparte, entráis en dos sorteos a la vez, en cuatro skins al mismo tiempo. Vamos a abrir hoy cajitas por debajo de 20 pavos. Si lo que queréis es pasaroslo bien, por 20 pavos, yo me metía, sinceramente, en la Freya como un animal, ¿vale? Y metía unas batallitas de la caja Freya como un animal. Esto es para que veáis un poco cómo pueden llegar a pagar estas cajas, ¿vale? A ver, modo underdog. Vamos a ver qué nos tira. Lo han vuelto a cambiar, parece. A mí esta, por justitos los 20 euros, es una de mis cajas favoritas. Porque la verdad que tira bastantes cosas. Tira skins bastante tochas. Y al final, a mí lo que me mola es gamblear, chavales. Lo que mola aquí es gamblear. O sea, hay cajas que tiran skins de todo tipo, tal. A mí me gusta esto, que me tire una ponzoña, una pedazo de mierda o mucho dinero. Es lo guapo, ¿no? Hostia. Bueno, vamos ganando igualmente, creo. Ah, no, va ganando el segundo. Es verdad, 42 pavos. Vamos segundos, de hecho. Si tira algo aquí, algo nos llevamos. No. Hoy no vamos a abrir muchísima pasta porque lo que quiero es enseñaros batallas más realistas, ¿no? Batallas más que puede hacer cualquier persona, la verdad. ¿Veis? De hecho, la Freya, mira, mira, mira lo que os estaba diciendo, chavales. ¿Veis? ¿Veis? O sea, tú imagínate que le metes 20 pavos y te sale la tirada que me acaba de salir a mí antes. Con dos Oni Tají que valen más de 300 dólares. ¿Entendéis cómo va la vaina, no? ¿Entendéis a lo que me refiero, verdad? De hecho, si nos ganamos esta batalla, vamos a hacer un Ugrave de primeras bastante. Eh, espérate. ¡Vale! ¿Cuánto? 200 pavos de batalla, ¿eh? En cajas de 20. Y nos hemos llevado un puto ladrillo. Bueno, un ladrillo sería un millón. Eh, bueno, un K. Un K. A ver qué hay aquí interesante. La Sonita, vamos a hacer una actualización. Vale, espérate. Vamos a empezar el vídeo. Vamos a empezar el vídeo con un upgrade, chavales. Con toda la morrayita. Eh, por cierto, la M4 que me tocó el otro día. La Welcome to the Jungle. Eh, vamos a acabar vendiéndola. Todo lo... Todo lo que nos ha tocado por aquí. Vamos a ver en qué podemos upgradearlo. A ver, por uno y medio, ¿qué me tienes hoy, señor Keydrop? Por cierto, hay que hacer... Tengo una idea de vídeo yendo a por un rubí. Podemos hacer una serie que sea yendo a por un rubí. Por esta pasta, ¿qué me tienes? Yo creo que vamos a ir a por los Karambits. Me quiero llenar el inventario de Karambits. Ya sabéis, chicos, que al final yo puedo sacar X skins de Keydrop al mes o depende del contrato o tal. Puedo sacar X skins de Keydrop. Al final, lo que estoy haciendo, yo lo que quiero es sacar muchos Dopplers. Skins muy líquidas, por así decirlo, ¿no? Son skins que se pueden vender con bastante facilidad. Vale, vamos a intentarlo. Toda la morraya que tenemos, vamos a intentar convertirla en un Doppler que es de esas skins que yo saco para mí para luego venderlas, ¿vale? Por dinero real. Lo que yo quiero al final, tener dinero, tal, para invertir, hacer mis movidas. Vale, vamos. Venga, por favor. ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Bien, 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 bien. Ese Doppler me lo voy a meter en el inventario. Este Doppler me lo voy a meter en el culo como si fuera... Vamos. Eh, locura. Si alguien me pregunta, Maza, ¿cuándo vendes tus skins? ¿Cuándo tal? Yo no soy un experto en el tema, ¿eh? Pero la idea que tengo es vender gran parte de mi inventario. Vamos a abrirnos unas virus, que eso también son en 20 pavetes. No, modo underdog también. Os lo digo por si queréis imitarlo o queréis enteraros un poco de cómo van las cosas y tal. Es vender gran parte de mi inventario a finales de año. Ya sabéis que hay mucho movimiento de skins, de dinero, eventos a final de año. Y por eso yo mi idea... Prácticamente diciembre, navidad. Yo ahí quiero vender mis skins en navidad. Joder. Me ha tocado a mí los Shadow Divers. Probablemente haga eso. Venda gran parte de mi inventario en navidad. Y joder. Yo sabéis que vivo aquí en Andorra de alquiler. Me molaría poder dar la entrada de un piso. No me puedo comprar un piso, no soy millonario. Pero bueno, con un poquito de ahorros, vendiendo las skins de mi inventario y un poquito más. Pues igual sí que puedo tener la entrada, ¿sabes? Para un piso aquí. Y es la idea. Y me diréis, Maza, ¿por qué coño me cuentas estas cosas? Pues por chavales. Pues porque, joder. Porque gambleo con vosotros. Porque sois mi familia gambler aquí. Y porque esto también es gracias a vosotros. También con el código. Pues ya sabéis, cuanto más depositéis con el código SirMaza, mejor me van a mí las cosas. Más vídeos hacemos. Más sorteos. Más droga. Más de todo. A mí me gusta... No, aquí palmamos como animales. A mí la caja virus no me gusta, tío. La caja virus no me convence. Vamos a abrir otra. No me convence la caja virus, chavales. Vamos a probar la caja Dream esta. A ver qué cojones trae la caja Dream. Quizás haya momentos mejores para venderlo. Pero eso. Es que yo, al final, pensando que lo que me cuesta a mí vivir en Andorra, es que estoy pagando un alquiler. Yo pago... Pago pasta. Pago pasta. Esta caja no está tirando mucho, ¿eh? La caja Dream. Pago 1.700 euros al mes en un alquiler. Y sinceramente, 1.700 euros al mes en un alquiler para mí es demasiado dinero. Es una burrada. Por ese dinero puedo tener una hipoteca y estar pagando mi propia casa. ¿Sabes? Es la idea, chavales. Es la idea. Y perdón por contaros mi movida. Os estaba aquí contando mis cosas. Vamos a volver a las batallas. En modo underdog, vamos, diría que segundos. Vale. Tiene que tocarle a este tío, cositas. Por ahora la caja Dream no está tirando nada interesante, ¿eh? A mí me gusta que sean gambles. Yo, chavales, os lo recomiendo. Estas cajas no las habráis, tío. No son tan entretenidas. Abriros una Freya. Por poco dinero también tenéis unas... Mirad, ahora os voy a enseñar una que a mí me gusta mucho. Por poco dinero, ¿vale? Ahora os voy a enseñar una chula, chula. Por poca pasta. Que no son 20 pavos justos de caja. Son mucho menos. Es que estas cajas no tienen... No tienen esa magia. Van saliendo skins. Pero... Uy, por 3 dólares. Me cago en la puta. Cabrón. Por 3 no nos hemos doblado. Esta es la caja, chavales. Que yo, si estuviera un fin de ahí medio... Medio con unas birritas con mis colegas. Me lo quisiera pasar bien y tal. Esta es la caja, tío. Esta. Signal, eso. Yo me abría... Yo me abría unas cuantas signals. 20 signals. Son 60 pavos, chavales. Mira, con 60 pavos, de hecho, entraréis en los 3 sorteos que tenemos activos. Y esta caja, tío, es entretenidísima. O sea, aquí te va a tocar una mierda. Ya te lo digo yo, que es muy poco probable que te toque algo. Pero como salga una Dragon Lore. Como salga una Lightning Strike. Eh... Una Asimov guapa. Mira, mira, mira. Una hiper bestia. Aquí hay chicha. Esta caja es... Esta caja es la que nos gusta a nosotros. Esta es entretenida. De hecho, he dicho lo de la Dragon Lore. Juraría que en esta caja hay Dragon Lores. Igual me equivoco, eh. Sí, sí. Hay Dragon Lores 100%. Porque me acuerdo que a mí me ha salido aquí una Dragon Lore. Ya lo digo. Es poco probable que salgan cositas aquí. Pero como salgan, yo... Es la caja que os recomiendo. ¿Vale? Es la caja. Es de las baratas. Uf, no sé si hay alguna más entretenida de las baratas. Pero a mí es la que más me mola. Es que el hecho de que pueda salir aquí la Dragon Lore es... Eh... Mola, tío. Por cierto, no sé si debería contaros... Eh... Mira, 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 mira la Asimov. Mira, 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 mira. Mira lo que os decía. Un segundo. Mira lo que os decía de la Asimov. 128 pavos. ¿En qué estado está? En World Warm. Ya sabéis que las Asimov son skins, diría que, legendarias dentro del counter. Que todo el mundo las conoce. Y... Y tienen un... Una cosa muy peculiar. Que es que a la gente les gusta mucho que estén en World Warm, Battle Scarlet. O sea, que la Asimov es una de esas armas que cuanto más desgastadas están, más le gustan a la gente. ¿Vale? Molan bastante. Batalla de 41 pavos y ya hay aquí 160 dólares. Cuidado, eh. ¿Otra hiper bestia en qué estado? World Warm. Esta no vale mucho. ¿Vale? Es que... ¡Aaaah! Tira. Por favor, para que los chavales lo vean. Tírate una Lightning Strike. Tírate algo. Tírate algo, va. Si no sale nada, nos lo jugamos en un coin flip con el bot de la derecha. Con el bot Cody. Vale. Fijaos. Es que es cocaína pura. 50% de ganar 170 pavos con el bot. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Tío, mola mucho esto de... De K-drop. Que para que veas que es todo seguro. Eh... Que todas las tiradas tienen su semilla. Puedes ver que cada tirada está hecha de manera aleatoria. Que no hay trampa ni cartón. O sea, es puro gambling. En el cual la mayoría de veces se pierden. Voy a hacer otra batallita de estas. Es puro gambling en el que la mayoría de veces se pierde. Pero que es justo, ¿sabes? En plan que tú sabes que ganes o pierdas no hay trampa. Que eso en otras webs es un poco raro. Aquí es 100% legal, la verdad. Lo que os estaba diciendo, chavales. Hoy va a ser un vídeo... No siempre nos salen un montón de cosas, chavales. Es lo que hay. Hoy va a ser un vídeo más tranquilo, parece. Pero bueno, me apetecía también hablar un poquito con vosotros. Que... Joder. Lo de... Lo que os he dicho de vender las skins. De poder dar la entrada para un piso aquí. No tener que estar pagando alquiler y tal. Tío, no sé si debería hablar estas cosas con vosotros. Eh... Al final... Yo hablo para quien me quiera escuchar. Mientras abrimos las cajitas de Kdrop y tal. Y bueno, eso. Que gracias, coño. Que gracias por apoyarme con mi código. Cuando depositéis en Kdrop, si depositáis con el código Sirmaza. Están aquí viéndome los vídeos y tal. Joder, tío. Que he descubierto algo. Es gambling, eh. Está claro que es gambling. Pero que he descubierto algo que me está gustando mucho, ¿vale? Estoy disfrutando mucho grabando los vídeos. Hablando con vosotros en YouTube, en Twitch y tal. Me gusta mucho. Eh... Paga muy bien. Porque la verdad que Kdrop se porta muy bien. Si la gente se porta bien conmigo, Kdrop también se porta bien conmigo. Y... Y... Joder, tío. Que he descubierto una manera, aparte de streamear, de solucionarme la vida. Yo creo que aquí no lo hacemos... Creo que no lo hacemos mal a nadie. Porque la gente sabe lo que es el gambling. Sabe lo que es esto. Y el que quiere le mete y el que no, no le mete. Esto está claro. Y que eso que... Joder. Que da mucha pasta. Que entretiene. Y joder. Que... Igual conseguimos pagar una fucking casa en Andorra, ¿sabes? Sería la puta polla, tío. Eso sería tener media vida solucionada. Lo único que me preocupa de todo esto es poder tener una vida tranquila. Con mi perro, mi novia. Yo qué sé. Mi madre en Almería se ha comprado una casa. Pues poder ayudarla, tal. Eh... No sé. Mola. La verdad, me hace feliz. Estoy... Estoy muy a gusto. Aún estoy pendiente de firmar el nuevo contrato con Kdrop. Que ya veremos qué tal va. Pero... Muy bien. La verdad. Por cierto, es lo que hay. En estas cajas, la mayoría de veces se palma, ¿vale? La mayoría de veces se palma. Esto es lo que hay. Sí. Mira, mira. Una Dragon Lore. Había una Dragon Lore por ahí. Hemos visto una Dragon Lore. Como... ¿Cuánto nos queda? Guau, tenemos poco saldo. Vamos a hacer una última apertura así un poquito más gordita. Que ya sabéis que a mí me encanta. Pero... Bueno, hemos sacado... A ver, hemos sacado hoy un carambu. ¿Eh, chavales? Nada, aquí palmamos. Pero igualmente... Joder. 60 pavos de apertura y te tira 200. Esta caja está muy bien. Voy a hacer una épica. En dos jugadores, modo clásico, una Thunder. Una Thunder en dos jugadores. Si nos toca... Si nos toca, doblamos. Si no, palmamos. Acabamos palmando el vídeo. No pasa nada. Hemos ganado mucho últimamente y nos lo podemos permitir. Por favor. Por favor. 50%. Vale. Creo que ganamos. Creo que ganamos. Vale, ganamos. ¿Cuánto? Ah, pero no... Ah, hemos... ¿Hemos ganado? Bro, hemos ganado y aún así hemos perdido. Nada, nada. Porque no han salido cosas. Repetimos. Thunder, señor del trueno. Esta caja se va en tres días. Por favor. Algo gordo. No, pero gordo a mí, hijo de puta. Pero gordo a mí, hijo de puta. Joder. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, señores. Tenemos un inventario gordísimo. Pero gordísimo. Pero todo lo demás, fijaos qué doblers más chulos. Y qué Dragon Lore y la de The Prince. O sea, hay mucha pasta aquí. Señores, como siempre os digo, seguid apoyando los vídeos. Código SirMaza. Me trae lo en la cabeza. Me ayudáis muchísimo. Un beso enorme. Os quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo.